La ya generativa se ha convertido últimamente en una palabra de moda, pero su verdadero significado y su impacto potencial siguen siendo un misterio para muchos. ¿Te preguntas sobre sus orígenes, ventajas y posibles peligros? No busques más. En este video, desmitificaré la ya generativa de manera clara y directa, para que puedas entender qué es y cómo funciona. La ya generativa es como tener un robot artista. Puede crear cosas nuevas como arte, música o incluso historias completas, todo por sí mismo. Imagina que eres un artista robot, y te dan una imagen de un gato. Miras la imagen y luego haces un dibujo de un gato diferente que todavía parece un gato. Eso es lo que hace también la ya generativa. Mira ejemplos, como imágenes o música, y luego crea cosas nuevas que son similares pero diferentes. La ya generativa ha recorrido un largo camino a lo largo de los años. En el pasado, los robots solo podían hacer aquello para lo que estaban explícitamente programados. Pero ahora, la ya generativa puede aprender de los ejemplos, y crear cosas nuevas similares a esos ejemplos. Una de las cosas interesantes de la ya generativa es que puede ayudarnos a crear cosas de manera mucho más rápida y eficiente. Por ejemplo, en lugar de pasar semanas o incluso meses creando un nuevo logotipo para una empresa, podemos usar ya generativa para crear muchos diseños diferentes en solo unas pocas horas. La ya generativa ha evolucionado significativamente en las últimas décadas. Todo comenzó con los sistemas basados en reglas, que eran reglas predefinidas que podían generar resultados simples basados en entradas específicas. El siguiente desarrollo significativo en la ya generativa fueron los sistemas expertos, diseñados para imitar el proceso de toma de decisiones de los expertos humanos. Estos sistemas podrían generar resultados más complejos que los sistemas basados en reglas. Aún así, estaban limitados por su confianza en la representación del conocimiento explícito. En la década de 1990, surgió un nuevo enfoque llamado redes neuronales. Las redes neuronales se diseñaron para imitar la estructura y función del cerebro humano, y podían aprender de ejemplos en lugar de basarse en reglas o conocimientos explícitos. En los últimos años, ha surgido un nuevo tipo de red neuronal llamada red adversarial generativa, GAN, como una herramienta poderosa para la ya generativa. Las GAN comprenden dos redes neuronales, una que genera nuevos resultados y otra que evalúa los resultados para determinar si son realistas. Este proceso ayuda a la red de generadores a aprender a producir resultados más realistas con el tiempo. Otro desarrollo reciente es el aprendizaje por refuerzo, que consiste en entrenar a un agente de IA para que realice una tarea a través de prueba y error. Este enfoque se ha utilizado para desarrollar modelos de IA para generar nuevos niveles de juego, música y diseños de moda. La evolución de la IA generativa ha sido impulsada por los avances en el poder de cómputo, la disponibilidad de datos y las mejoras algorítmicas. A medida que estas tecnologías continúan mejorando, podemos esperar que la IA generativa se vuelva aún más sofisticada y capaz de generar resultados cada vez más complejos y creativos. La IA generativa ofrece varios beneficios en diversas industrias y aplicaciones. Un beneficio significativo es su capacidad para acelerar el proceso creativo. Por ejemplo, en el diseño gráfico, la IA generativa puede generar rápidamente muchos diseños y conceptos que los diseñadores pueden usar como inspiración o puntos de partida para su propio trabajo. Esto puede ahorrar tiempo y esfuerzo en comparación con la creación manual de cada diseño desde cero. La IA generativa también se puede utilizar para generar contenido personalizado y recomendaciones, lo que puede mejorar la experiencia del usuario en varios contextos. Por ejemplo, puede desarrollar recomendaciones de productos basadas en el historial de navegación y compras de un usuario o crear fuentes de noticias personalizadas en función de sus intereses y preferencias. En el campo de la atención médica, puede ayudar a desarrollar nuevos medicamentos y terapias. La IA generativa puede identificar nuevos tratamientos potenciales y generar nuevos diseños de fármacos mediante el análisis de grandes cantidades de datos médicos. Esto puede conducir al descubrimiento de nuevos tratamientos y curas para enfermedades, mejorando los resultados de salud de los pacientes. Otro beneficio es su capacidad para ayudar a identificar y prevenir el fraude. En la industria financiera, por ejemplo, la IA generativa puede analizar datos de transacciones y detectar patrones anómalos que pueden indicar actividad fraudulenta. Esto puede ayudar a reducir las pérdidas económicas y mejorar la seguridad. En general, la IA generativa tiene el potencial de beneficiar a una amplia gama de industrias e individuos al aumentar la creatividad, la eficiencia y la innovación. Si bien la IA generativa tiene muchos beneficios potenciales, algunos peligros y amenazas significativos están asociados con su uso. Veamos algunos ejemplos. Sesgo y discriminación. Los modelos de IA generativa pueden perpetuar sesgos y estereotipos en los datos de entrenamiento utilizados para crearlos. Esto puede conducir a la discriminación contra ciertos grupos y perpetuar la desigualdad sistémica. Desinformación y manipulación. La IA generativa puede generar noticias, imágenes o videos falsos, u otras formas de información errónea que se pueden usar para manipular la opinión pública o difundir información falsa. Privacidad y seguridad. La IA generativa se puede usar para generar imágenes o videos muy realistas que se pueden usar para el robo de identidad, el chantaje u otras formas de ciberdelincuencia. Propiedad intelectual. La IA generativa puede generar contenido que infrinja los derechos de propiedad intelectual, como música u obras de arte con derechos de autor. Automatización y pérdida de empleos. La IA generativa puede automatizar muchas tareas que anteriormente realizaban los humanos, lo que podría provocar la pérdida de empleos y la interrupción económica. Consecuencias no deseadas. La IA generativa puede generar resultados inesperados e involuntarios con consecuencias negativas. Por ejemplo, un chatbot diseñado para ser útil y amigable puede terminar perpetuando estereotipos dañinos o difundiendo información errónea. Preocupaciones éticas. La IA generativa plantea varias consideraciones éticas con respecto a su impacto en la sociedad, el medio ambiente y los derechos y libertades individuales. A medida que la IA generativa continúa evolucionando y se vuelve más sofisticada, es esencial considerar cuidadosamente estos peligros y amenazas y desarrollar estrategias para mitigarlos. Esto puede implicar el desarrollo de enfoques más transparentes e inclusivos para entrenar modelos de IA, implementar fuertes protecciones de privacidad y seguridad, y considerar cuidadosamente los posibles impactos sociales y económicos de la automatización de IA. Ahora veamos a los principales actores en el campo de la IA generativa. OpenAI. OpenAI es una organización de investigación que crea IA segura y beneficiosa. Son conocidos por desarrollar algunos de los modelos de IA generativa más avanzados, incluidos chat GPT y DALE, que pueden generar texto e imágenes. Google. Google ha estado invirtiendo mucho en IA generativa y ya ha desarrollado varias aplicaciones impresionantes en este espacio, incluido de Eptrean de Google, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para transformar imágenes en obras de arte visualmente impresionantes. Google también ha estado trabajando en el desarrollo de modelos para la generación de lenguaje natural y la generación de imágenes, así como otras aplicaciones de IA generativa. NVIDIA. NVIDIA es una empresa que se especializa en unidades de procesamiento de gráficos, PU, que se utilizan para acelerar los cálculos de IA. Han desarrollado varios modelos de IA generativa que utilizan sus potentes GPU, incluido Stilegan, que puede generar rostros humanos de alta calidad. Facebook. Facebook tiene un equipo de investigadores que trabajan en IA generativa, particularmente en el área de modelos de lenguaje. Han desarrollado modelos como Roberta y XLMR para generar resultados en lenguaje natural. Microsoft. Microsoft tiene un intenso equipo de investigación que trabaja en IA, incluida IA generativa. Han desarrollado varios modelos de IA generativa, incluido Turing NLG, que puede generar respuestas en lenguaje natural a las preguntas. Estos son solo algunos de los principales actores en el campo de la IA generativa, y muchas otras empresas, organizaciones de investigación e individuos también están trabajando en esta tecnología. A medida que la IA generativa continúa evolucionando y se vuelve más sofisticada, podemos esperar ver surgir aún más jugadores. En resumen, la IA generativa es una tecnología que crea nuevos resultados basados en ejemplos utilizando técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Ha evolucionado significativamente desde los sistemas basados en reglas hasta las redes neuronales. Ofrece muchos beneficios, como acelerar el proceso creativo, contenido personalizado y detección de fraude. Sin embargo, existen peligros y amenazas significativos asociados con su uso, como prejuicios, discriminación, desinformación, riesgos de privacidad y seguridad, infracción de propiedad intelectual, pérdida de empleo y consecuencias no deseadas. La IA generativa plantea una serie de preocupaciones éticas que deben abordarse. A medida que la tecnología continúa avanzando, la IA generativa tiene el potencial de volverse aún más sofisticada y capaz de generar resultados cada vez más complejos y creativos. Aún así, sus implicaciones éticas deben ser consideradas y abordadas. Ahora que comprende mejor la IA generativa, háganos saber en los comentarios qué piensa al respecto y cómo la usas en tu vida cotidiana. Muchas gracias por tu atención. Espero que hayas encontrado este vídeo útil e informativo. Si disfrutaste el contenido, presiona el botón me gusta y suscríbete al canal.